Pero antes de que el universo viniera a la manifestación había lo que se llamaba el caos donde nada estaba ordenado vino el primer punto de luz el hágase la luz que muy bien lo narra la Biblia o bien lo dicen los puranas cuando Dios dijo Soham o yo soy y vino la luz pero esa luz se expande hasta un punto como cualquier bombilla como cualquier sirio que ustedes enciendan en su casa que expande esa luz hasta un punto y luego de ese punto hasta donde se expande esa luz sobrevienen las sombras esto quiere decir que las sombras siempre están acompañando están amenazando cuando te vas a dormir en la noche en tu habitación y apagas la luz viene las sombras no quieres las sombras tienes que mantener el bombillo encendido de tu lámpara de noche y para que ese bombillo esté encendido necesitas electricidad y para tener electricidad la tienes que pagar porque si no te cortan el suministro eléctrico y te quedas sin electricidad todo esto lo que les quiero decir es que necesita un esfuerzo mantener la lámpara encendida tener electricidad pagar la electricidad y para pagar la electricidad ir a trabajar para poder tener el dinero y para ir a trabajar tienes que tener una profesión y para tener esta profesión tienes que haber estudiado y para poder estudiar tú viste que desde pequeñito aprender las letras miren todo lo que representa mantener una luz encendida no hay diferencia ninguna entre esa luz encendida y la conciencia por eso es que se ha asociado tener conciencia con iluminación y se han fundido los dos términos de tal manera que se han convertido en sinónimos ahora llevemos todo esto a la conciencia la conciencia es tu luz interior y así como tienes que hacer todo un proceso de trabajo y de esfuerzo para tener la lamparita en la mesa de dormir en la mesa de noche encendida también tienes que mantener un esfuerzo para tener encendida y alerta tu conciencia y así como tuviste que empezar a estudiar las letras en el colegio para después tener una profesión para después tener un trabajo y con ese trabajo ganar dinero y con ese dinero poder pagar la electricidad y pagando la electricidad tener la lámpara encendida exactamente igual no hay diferencias tienes que estudiar en tus libros tu material de apoyo aprender a tener sostenida en tu conciencia lo que es tu ser porque si no esa oscuridad de la cual les hablaba invaden que traducidos dentro de lo que estamos conversando es ignorancia pobreza miseria tiranía dolor sufrimiento angustia desesperación desesperación la ignorancia la falta de luz la falta de conciencia de tu ser trae dolor trae miseria y si algo debes hacer si ya tienes la conciencia es protegerla contra ese cáncer horrible contra esa enfermedad terrible que es la ignorancia y si no tienes la conciencia despierta que es la mayoría de las personas pues tienes que combatir la ignorancia y tienes que armarte contra ella porque si no te deglute te consume y te destruye y no lo estoy hablando metafóricamente es literalmente la verdad y por eso es que es tan importante que desarrolles la conciencia del ser y que combatas la ignorancia hay personas que se ponen nerviosas se angustian se cohiben cuando se les corrige hacia el bien cuando se les dice algo bueno para que no hagan algo malo ese que te está corrigiendo ese que te está diciendo cómo son las cosas correctamente es un ser muy valioso en tu vida porque te está ayudando a despertar la conciencia y no importa cuán duro sea cuán fuerte sea pero te está dando a ti el logro más grande que tú puedas tener porque está impidiendo que las fuerzas de la oscuridad que van a traer el caos a tu vida no te invadan